La canción, suegra, pibesada, los promocionales, los ángeles del Perú, y la cura genial, 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 Interesante a mí si no soy malvada Cuando voy con plata Ahí si pasa hijo toma asiento Tanchita papita papita comeremos Cuando no llevo nada Amor, gocioso, pero no supervenza Lo que pasa más generaliza Así me dice, se le ha interesado Ahora voy, yo soy artista Ahí si, anda, anda Le ha mandado a la chiquita a ti Mira cuántos han mandado encima Ayer llegando a sal Ayer llegando a sal Ayer llegando a sal Ayer llegando a sal Pero la vida de tu madre Te expresa Con un palo en la mano Te apropiamos Pero la vida de tu madre Te expresa Con un revolver en la mano Te apropiamos Cuando voy con plata Te apropiamos Cuando voy con plata Te apropiamos Cuando voy con plata Nosotros somos Pero cuando no llevo nada Me he hecho gracia Baila, 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 corazón Baila, baila, corazón Baila, baila, corazón Para el terra, mi nieto De chicas, de la vida Las familias, a la sala Interesante a mí Hace dos, a la Secretarios de la misma Vivo cuando lo llevo a nada, me ven en silencio Interesante a mi he sido, soy una mujer Escucha lo que te voy a decir, escucho suena Cuando te mueras soy gran preciosa, todo tu chaca sea de bien Hasta tus hijas iré gozando, una por una me va a pagar Cuando te mueras soy gran preciosa, todo tu chaca sea de bien Hasta tus hijas iré gozando, una por una me va a pagar Primero será con la mayor, hasta que crezca la menor Pero otros dicen no, la menor tiene más experiencia que la mayor La cierta, eso me conoce César Torres Debe ser cierta, ¿no? Segundo, para los hermanos, Baitán De Pumbapamba Abajo con confecciones Cuando te mueras soy gran preciosa, todo tu chaca sea de bien Hasta tus hijas iré gozando, una por una me va a pagar Cuando te mueras soy gran preciosa, todo tu chaca sea de bien Hasta tus hijas iré gozando, una por una me va a pagar Para el liderazgo que permite nuestra seguridad ¿Qué buen nombre tiene para hacerla un peor? ¿Qué buen nombre tiene para hacerla un peor? Lo queęsto de bien sonido, mi papá Puente a mi, lo vente A noizzone ruido He salido de lo azahoga Las familias serános Saluditos cordiales para Juancito de la Cruz, recordando ahora el 2019, para toda la familia Cruz de la Cruz, nuevamente me tienen por acá, para el próximo año me traen de nuevo. A ver nuevas canciones, así que no caen, como vemos. Acá si me cantan todos, esa canción se llama ya no sé querer a nadie, a ver el que sabe, cantan todos, aunque sean todas puras, cantan. Si no saben, no importa, se quedan callados. Estoy convencido, ahora solo vivo, solo para odiar. Porque me he dado cuenta, no existe mujer buena, esa es la causa, ya no sé qué. Porque me he dado cuenta, no existe mujer buena, esa es la causa, ya no sé qué quiere. Ya no sé qué quiere, ya no sé amar, esta es mi vida, ya es mi vida. Ay, corazón. Conducciones! Vista de Araujo! Vista de Araujo! Vista de Araujo! Vista de Araujo! Andamos, detramos, eh! Vista de Araujo! Vista de Araujo! Ahora son los míos, ojos no para olvidar Estoy de convencido Ahora son los míos, ojos no para olvidar Porque me he dado cuenta que no existé Esa es la cosa que ya no se ve Otra vez, otra vez Porque me he dado cuenta que no existé Esa es la cosa que ya no se ve De nuevo va, de nuevo va, de nuevo va Ahora tardamos por acá, ¿saben ustedes? Mañana la familia cruza, ¿saben o no? Vamos a cantar por acá A ver, péguense un poquito más la familia de la cruz Para acá, para cantar, ¿no? Para quien quiera grabado para recuerdo, mañana les venden A ver, péguense un poquito más la familia de la cruz Estoy de convencido Que ya no va a olvidar Ahora son los míos, ojos no para olvidar Ahora son los míos, ojos no para olvidar La familia de la cruz, ¿saben o no? Porque me he dado cuenta que no existé Esa es la causa que ya no se ve ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que no existé Venga, esa es la casa que ella se ve Ahora, ahora Las familias se van a maracalitos de la cruz Venga, vamos Hoy es una joya, hoy es una joya Si me engañaron, lloran, así sonido, soy feliz Por eso me voy llorando, por eso no voy a hablarlo Si me engañaron, lloran, así sonido, soy feliz Para afuera la cruz, muchas gracias Ustedes son los máximos, ¿eh? Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Ahí, qué linda, Rosita Inventa y otra, si nos vamos corriendo a nuestra participación Paso por aquí, paso por bailar, 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 vueltecita Una, bailar, 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 bailar Y señor, es otra cosa, con la industria genial de todos los tiempos. ¡Suscríbete al canal!